Estas navidades los europeos recibirán un regalo muy especial. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que las vacunas contra el COVID-19 empezarán a distribuirse a partir del 27 de diciembre. El plan es que todos los países de la Unión Europea reciban las vacunas el mismo día. A partir de ahí, cada gobierno decidirá si pondrá en marcha su propia campaña de vacunación. Mientras algunos temen los efectos secundarios de una vacuna que ha sido desarrollada a gran velocidad, otros creen que el mecanismo de aprobación de la Unión Europea es demasiado lento. Por ejemplo, si se compara con países como Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, que ya han iniciado sus programas de vacunación, dejando atrás a la Unión Europea. La Agencia Europea del Medicamento se ha adoptado un enfoque cauteloso tras haber recibido información sobre dos británicos y un estadounidense que sufrieron reacciones alérgicas. La organización también quiere que las empresas compartan toda la información que vayan recibiendo sobre posibles efectos secundarios y quiere que lo hagan todos los meses, en lugar de cada seis, como sería lo habitual. Gracias. 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 Gracias.